La sonrisa de mamá Buenas, estamos muy contentos de estar este año otra vez aquí Somos un poquito novatas Como ya han dicho, hemos cogido, porque nos gustó muchísimo lo de las Pepi El popurrí que hicieron, hemos cogido un poquito Le hemos adaptado un poquito de letra y esperamos que tenga un gusto ¡Aplausos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!